Demolición Defiendan el objetivo ¡Desactivado! Defiendan el objetivo 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 ¡Despliegue de chaleco listo! ¡Despliegue de chaleco listo! ¡Despliegue de chaleco listo! ¡Bien! ¡Despliegue de chaleco listo! ¡Vamos, Zemtex! ¡Desactivada! Misil Prevator aliado en camino. ¿Qué pasa si el córreo se puede probar? ¡Se le une estuado! ¡Se le une estuado! ¡Pareta remota lista! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Despliegue de chaleco listo! ¡BM listo! ¡BM listo! ¡BM ha anulado la electrónica del enemigo! ¡La bomba está colocada! ¡Desactivada! ¡La bomba está colocada! ¡La bomba está colocada! ¡Torre terremota lista! ¡La bomba está colocada! ¡Torre terremoto! ¡Bien! ¡Increverta! ¡Bien! 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 ¡Ataque aéreo enemigo cerca! ¡Tabilización táctica! ¡Mirá despedida! ¡La bomba está colocada! ¡Torreta remota lista! ¡Desactivada! ¡Torreta remota lista! ¡Buen trabajo! ¡Se han portado bien! ¡Cambio de mando! ¡Destruyan el objetivo! ¡TL-1-MOV liada! ¡TL-1-MOV! ¡Det ¡Suscríbete al canal! ¡Torre terremota lista! ¡Suscríbete al canal!